...y vamos a tomar la decisión, así es. ¿Cabe la posibilidad que el PAN no acuda aquí donde... Miren, no, adelanto vísperas, tenemos que analizar cómo están las condiciones para tomar una decisión. Gracias. ¿Tiene el producimiento de senadores lesionados o que sufrieron alguna... No hubo ninguno, de hecho, la verdad, nosotros como Grupo Parlamentario de Acción Nacional estuvimos adentro del pleno y, bueno, no hubo ninguna agresión. Señoras y señores, se trasladan a Kikotenka, esta tarde se trasladan a Kikotenka. Mire, está convocando mesa directiva, vamos a reunirnos ahorita el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado y tomaremos una decisión. ¿De qué depende si se van o no para allá? Pues a ver qué condiciones hay allá para poder sesionar. ¿Pero y la mesa directiva qué dice? La mesa directiva está convocando, hay que ver qué condiciones están para poder sesionar. ¿Y les dejarían ustedes libre el camino para que sesionen? Es algo que tenemos que platicar como grupo. ¿A dónde van a sesionar, señora? Están convocando en Kikotenka. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!